Bueno, ya supongo informados a nuestros oyentes de que el gobierno andaluz ha decidido suprimir el impuesto de patrimonio y esta decisión ha aireado la polémica y la propia palabra, que es uno de esos términos en cuyo ADN comprobamos cómo la evolución social ha superado a la de la lengua a través de los tiempos. Hoy, patrimonio es el conjunto de bienes que acumula una persona natural o jurídica, así lo define el diccionario. Pero en la raíz de la palabra encontramos la referencia al padre, que era quien gozaba de la patria potestad. Hoy el patrimonio no proviene necesariamente de la riqueza del padre, ni siquiera de la madre. Cualquier individuo puede acumular riqueza propia sin haber recibido un euro de sus ascendientes y sin necesidad de contemplar la paternidad como un objetivo vital. Pero ahí quedó la palabra, congelada a través del tiempo. Como quedó también la palabra patria, como ha quedado matrimonio, aunque en la pareja, aun habiendo una mujer, no haya una madre. En otros casos, la lengua sí que se ha especializado y frente al patriarcado hemos creado la palabra matriarcado y más recientemente, frente a parental, se usa marental, para hablar de esas familias monomarentales. Aunque ese parental no se refiere al padre, sino a los padres en general, a los parientes. Bueno, puestos a crear, dado que salvo absoluta miseria cualquier individuo en su vida va acumulando un patrimonio, quizás este impuesto, el impuesto de patrimonio, debería llamarse impuesto de grandes patrimonios. Y conviene recordar a los impuestófobos que gracias a esas contribuciones, cuyo pormenor se puede discutir siempre, las sociedades van generando su propio patrimonio y a veces su propio paraíso.